Hola, buenos días a todos. Ustedes, mi nombre es Gisela Aram. Este bello contenente datos diferentes sobre el Dr. José Rizal. El verdadero nombre es Dr. José Rizal, es el Dr. Brotacho Rizal, Mercado y Alonso Rialonda. Nacio en 19, Dijunio 1861 en Calambala, Laguna, Pilipinas. Morio en 31, Desembre 1896 en Bagumbaya, Manila, Pilipinas. Estudio en El Ateneo Municipal de Manila, Ila, Universidad de Santo Toma. Los Padres del Dr. José Rizal, San Francisco Ingracio Rizal, Mercado y Alejandro. I. Tijora Morales, Alonso Rialonda y Quinto. Pashano Rizal, Pashano Rizal, Arnina Hidalgo, María Mercado Calidad Mercado Concepción Mercado Narcisa Mercado Limpia Mercado Unidad Mercado Lucha Mercado Cepa Mercado Familia de José Ruzano Cepa Mercado Cepa Mercado Cepa Mercado Cepa Mercado Cepa Mercado Cepa Mercado Música Cepa Mercado bien educado